¿Qué es Tradicar? Tradicar parte de un grupo de expertos en diabetes y cardiología, tanto cardiólogos como endocrinos, que queremos expandir el conocimiento hacia nuestro servicio de cardiología, porque es una realidad que existe cierta heterogenicidad en el manejo de la diabetes por parte del cardiólogo. Creemos que con herramientas como puede ser la herramienta de Tradicar nos puede ayudar a conseguir un entrenamiento en el cual nos podamos implicar en este tratamiento y manejo de estos pacientes y hacer que el cardiólogo clínico no tenga una actitud pasiva, sino que tenga una actitud proactiva con estos pacientes, que al fin y al cabo son nuestros pacientes, y el pronóstico cardiovascular puede cambiar o no con nuestras actitudes. Lo que hacemos es un sistema de interconsultas virtuales con el que el médico puede preguntar a un experto cuál es el mejor tratamiento en cada uno de los pacientes. Por la mejor estrategia terapéutica en cada uno de los casos, y en base a esta experiencia y una vez terminado el programa, ser autónomo y estar realmente implicado en la toma de decisiones de toda la estrategia terapéutica de los pacientes con diabetes. Por lo tanto, lo que se ha pretendido contradicar es una herramienta para facilitar que una especialista en cardiología, en el momento que tiene un paciente ingresado en su planta, y le surjan dudas de si tiene el mejor tratamiento que puede ofertar a ese paciente, pueda tener una consulta inmediata con un experto cardiólogo en diabetes y cardiología y otro experto endocrinólogo, y en base a esos consejos y a esas evidencias, el que toma la última decisión para lo mejor tratamiento que tiene este paciente.